En 1934, Lázaro Cárdenas del Río asumió como presidente de México. En esa época, los primeros mandatarios y sus familias se instalaban en el castillo de Chapultepec para vivir. Cárdenas tenía 39 años de edad y su estilo político contrastaba con el lujo de ese recinto. Con el argumento de la austeridad republicana, rechazó vivir ahí y habilitó el Rancho de la Hormiga como residencia oficial. Lo llamó Los Pinos en honor al sitio donde conoció a su esposa, Amalia Solórzano. Han pasado 84 años y Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente de México, tiene la misma justificación la austeridad republicana para no vivir ni despachar en Los Pinos, la residencia que después del gobierno de Cárdenas se convirtió en un espacio de lujo con remodelaciones según el gusto del Ejecutivo en turno y una mesa para que inquilinos e invitados comieran bien. Eso dicen los contratos que en torno al comedor de Los Pinos se hicieron en los dos últimos sexenios, los de Felipe Calderón y Nojosa, 2006-2012, y Enrique Peña Nieto, 2012-2018. Se compraron utensilios finos como vajillas, cubiertos, mantelería y se rentó el suministro de alimentos perecederos de alta calidad como carnes y mariscos, así como abarrotes. Así, en la mesa de Los Pinos, ambos mandatarios invirtieron 28.560.553 pesos, según un cálculo con datos oficiales de la unidad de datos de Sin Embargo, fue un gasto a discreción, pues jamás se supo por qué y para qué se adquirían cosas o determinados alimentos. Los gastos siempre estaban rodeados por el misterio. Los Pinos Los Pinos es un lugar bello y crudo. La escena, hasta ahora, ha sido así, sus 56.000 metros cuadrados están rodeados por elementos del Estado Mayor Presidencial, desde la salida del Metro Constituyentes hasta el Castillo de Chapultepec. En plena Ciudad de México, un bosque de corteza rojiza rodea la casona donde no viven más que ellos, los integrantes de la familia presidencial, bajo el manto de la opacidad. Pese al marco jurídico de la transparencia en México, nada obligaba, y hasta ahora, nada la obliga a la familia del presidente a decir cómo sufructuaba la residencia. Mediante el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, INAY, la presidencia se resistió a detallar, por ejemplo, cuánto erogó en las remodelaciones de la casa habitación cada vez que cambiaba el gobierno. Tampoco quiso decir cómo vivían los inquilinos, cómo se alimentaban o cuántos elementos del Estado Mayor Presidencial estaban asignados a sus personas. Y todos esos eran gastos del ámbito público porque se trata de una propiedad que le pertenece a los ciudadanos. Para adornar el comedor de los pinos, Felipe Calderón Hinojosa compró mantelería fina mientras gobernó de 2006 a 2012. Se fueron en ello 509.747 pesos. Pero, ¿qué ocurrió con estos artículos? Cuando Enrique Peña Nieto llegó a la casona, se volvió a comprar mantelería por 337.155 pesos. Los proveedores de los pinos mientras gobernó Calderón Hinojosa fueron Vario Lece Silvia Hernández Alfaro. Las de Peña Nieto fueron Dulce María Balbuena Carrillo y Verónica González García. También se compraron utensilios como vajillas y cubiertos finos. Una vez que se diga adiós a los pinos, ¿dónde van a quedar estos objetos? En su administración, Felipe Calderón invirtió en este tipo de artículos para Mesa 1.315.621 pesos. Luego, Peña Nieto volvió a comprar por 666.697 pesos. Para adornar el comedor de los pinos, Felipe Calderón Hinojosa compró mantelería fina mientras gobernó de 2006 a 2012. Se fue en ello 509.747 pesos. Pero, ¿qué ocurrió con estos artículos? Cuando Enrique Peña Nieto llegó a la casona, se volvió a comprar mantelería por 337.155 pesos. Los proveedores de los pinos mientras gobernó Calderón Hinojosa fueron Vario Lece Silvia Hernández Alfaro. Las de Peña Nieto fueron Dulce María Balbuena Carrillo y Verónica González García. También se compraron utensilios como vajillas y cubiertos finos. Una vez que se diga adiós a los pinos, ¿dónde van a quedar estos objetos? En su administración, Felipe Calderón invirtió en este tipo de artículos para Mesa 1.315.621 pesos. Luego, Peña Nieto volvió a comprar por 666.697 pesos más platos y cubiertos. En cuanto a lo que se servía en ese comedor, los contratos también reflejan un estilo de vida. Felipe Calderón invirtió en carne, pollo, pescados, mariscos y abarrotes de alta calidad poco más de 11 millones de pesos. Peña Nieto gastó 13.883.772 en lo mismo. Más noticias en MSNK. El sujeto que enganchaba a mujeres para sonadives. Fue judicial. Cuatro gigantes acaparan 53.7% de las compras del IMSS. El gobierno de EPN se excede en el gasto público. Video de expansión. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video. Siguiente Chile, es el primer país sudamericano en prohibir las bolsas de plástico. Fue promulgada una ley que prohíbe la entrega de bolsas de plástico en el comercio de todo el país, lo que lo convierte en el primero de la región en adoptar esta estricta legislación. Expansión. Expansión a pesar de estar tras las rejas, Lula da Silva es el candidato presidencial del PETE dos meses antes de los comicios presidenciales. El partido de los trabajadores nombró al expresidente como su candidato para los comicios. Luis Ignacio Lula da Silva encabeza las encuestas. Expansión como prevenir un envenenamiento en casa, especialmente con niños. Por más seguro que consideres tu hogar, varios productos pueden esconder peligros para bebés y niños. En detergentes, por ejemplo, decimos lo que debes hacer si quieres evitar riesgos. Expansión. Un cancelar. 0-0-0-51. Configuración desactivado. HDHQS de lo el gobierno de EPN se excede en el gasto público. El gobierno de EPN se excede en el gasto público. Expansión. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tweetear. Compartir. Correo. Que mirar. Próximamente. Chile es el primer país sudamericano en prohibir las bolsas de plástico. Expansión. 1-6. A pesar de estar tras las rejas, Lula Dar Silva es el candidato presidencial del PET. Expansión. 0-56. ¿Cómo prevenir un envenenamiento en casa, especialmente con niños? Expansión. 1-46. Así fue como Maduro suspendió su discurso. Expansión. 0-54. El calvario de los migrantes indocumentados con insuficiencia renal en EO. Expansión. 3-13. 90 años de nacimiento. De Guarol. En 9 datos. Expansión. 1-26. Así es como recuperaron al tiburón robado. Expansión. 0-58. Así fue como un rinoceronte atacó a una camioneta en un zoológico de Puebla. Expansión. 0-52. Como darte de alta en el IMSS. A través de Internet. Expansión. 2-24. A falta de árboles. Koalas mueren de hambre en Isla. Expansión. 1-4. Twiggy. Ardilla estrella del esquí acuático. Se retira. Expansión. 0-19. Insectos a la carta. Una sensación gastronómica. Expansión. 0-51. Nuevos tratamientos para la hepatitis C en México. Expansión. 1-31. Como manejar la depresión y ansiedad que provoca el Parkinson. Expansión. 1-5. Este es el plan perfecto de EO para retrasar disputas en la OMS Expansión 0-34. Bancomer analiza propuestas de AMLO Expansión 1-32.